Por primera vez, el director de la agencia, Joseph Clancy, testificó ante el Congreso después del último incidente que involucra a dos agentes de alto nivel, los cuales son acusados de conducir bajo los efectos del alcohol un vehículo gubernamental en contra de una barricada de la Casa Blanca. El director Clancy admitió que se enteró del hecho cinco días después. Yo debí ser informado sobre lo que pasó esa noche. Cada vez que uno tiene un agente de alto nivel en la seguridad del presidente, que presuntamente atravesó un área de seguridad como él lo hizo esa noche. El representante Harold Rogers criticó enérgicamente a la agencia y señaló las fallas en la implementación de protocolos, liderazgo y toma de decisiones definitivas. A mi juicio, sus acciones deben ser castigo, terminación, despido para personas que han subordinado su comando. No se puede manejar una agencia así, al menos que tengas disciplina en las filas. Clancy también admitió que no se llevó a cabo un examen de sobriedad a los sospechosos cuando fueron detenidos la noche del 4 de marzo en la Casa Blanca. A mi entender, no lo hicieron. El director del servicio secreto pidió ocho millones de dólares al Congreso para construir una réplica de la Casa Blanca para facilitar un entorno más realista y propicio para los ejercicios de entrenamiento en forma de escenarios. El director de la agencia, Joseph Clancy, aseveró al panel que esta es su primera prueba como director. También indicó que este incidente servirá como ejemplo de que él tomará decisiones efectivas que mejorarán la ya deteriorada imagen de la agencia de seguridad. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.